Con la ceremonia de las banderas, la inauguración de la Expo Pictórica Apariencias y un recorrido por el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes, inició en Granma esta jornada en la que se desarrolló la Asamblea IX Congreso de la UNEAD. En el encuentro se analizaron asuntos relacionados con el funcionamiento de la organización en el territorio y se destacó el rol de la vanguardia artística en los diferentes procesos culturales de la región. Los delegados a la cita pusieron énfasis en la necesidad de lograr participaciones protagónicas en eventos trascendentales realizados en la provincia, conseguir espacios de presentación para la música de concierto, incrementar liderazgos en proyectos comunitarios, solidez en la política cultural y promoción de los más auténticos valores de la cultura cubana. La reunión, que analizó un lustro de trabajo, contó con la presencia de creadores especialistas y directivos políticos gubernamentales y del sector cultural. Sobre lo acontecido aquí, donde se eligió una nueva presidencia, estaremos ampliando en próximas emisiones. En Gran Maya, Aquelin Pérez, Noticiero Cultural.